La designación que hoy efectuamos respeta la jerarquía dentro de las fuerzas y promociones de la institución, cumpliendo estrictamente la ley orgánica de las Fuerzas Armadas. Este cambio al que hoy hemos procedido responde a una atribución privativa de la Capitán General de las Fuerzas Armadas. El cambio efectuado se hizo en pleno respeto y observancia de la jerarquía militar. Las Fuerzas Armadas tienen la responsabilidad de cumplir la misión constitucional y es deber del militar profesional y de honor poner en práctica todos los valores y principios que fueron inculcados durante su formación y carrera profesional, tales como la lealtad, justicia, equidad y por sobre todas las cosas, preservar la integridad, unidad y solidaridad de la soberanía nacional. Y solo se sustituyó al comandante del ejército, solo al comandante del ejército, el resto de los comandantes fueron ratificados. ¿Por qué? Es necesario por un tema institucional nada más, esa es la explicación. ¿Hay una investigación interna de lo que podría estar pasando si acaso hay militares que estén trabajando con el expresidente Morales? Tenemos toda una compañía de inteligencia que obviamente está trabajando en ello, pero eso es todo. ¿Se ha comprobado este efecto? ¿El presidente Morales tiene contacto con militares en Bolivia? Yo no lo he comprobado, aún. ¿Estos informes de inteligencia que apuntan todavía? No, simplemente son parte del trabajo natural, dentro de las Fuerzas Armadas hay una compañía de inteligencia y tiene que hacer su trabajo dentro y fuera de la institución, como siempre, y no apuntan a nada, simplemente a tener unas Fuerzas Armadas totalmente leales a la Constitución Política y el Estado, leales a la democracia, y eso es todo. Y en estos momentos Bolivia cuenta con unas Fuerzas Armadas absolutamente entregadas a la democracia y a la lealtad de la patria, esa es la realidad. Pero se está investigando. Sí, sí, claro, o sea, y no es porque lo haya dicho quien fuere, es natural en cualquier situación, las Fuerzas Armadas tienen una compañía de inteligencia que investiga absolutamente todo lo que concierne tanto al interior como al exterior de las Fuerzas Armadas.